La viva canto del cerro, reír en su pelo la flor del carmín Y en su carita morena expulsó la cabocada por el piquillín Chayamos para el carnaval, ella se fue sin mirar Y el domingo por la noche salía del baile la vida alita De Gochanga hasta la bomba, de barca, por banco y en el bulevar Como una blanda paloma, te vieron los chacos cantar y bailar Chayamos para el carnaval, ella se fue sin mirar Y el domingo por la noche salía del baile la vida alita Ay, mi Dalita de Ocana, ramito de albahaca que sale a pasear Que maromando mi rancho con música y canto para el carnaval Chayamos para el carnaval, ella se fue sin mirar Y el domingo por la noche salía del baile la vida alita Salía del baile la vida alita Salía del baile la vida alita